Yo no sé quién ha sido el necio Que me dijo que soñar era gratis Porque yo he tenido que pagarlo a un precio Y otro, el día en que me dejó por otro Que la vida me hizo pasar por casa Desde entonces ya soñó, siento miedo, soledad y odio Y ahora miro y relacé mi vida Las horas pasan pero nada cambia